Música Arrancó el fútbol, arrancó la copa de verano, goli veinte veintiuno, se enfrentaban criollos y deportivo Loyola por la primera fecha del grupo C, ¿cómo le va señor Cano? ¿Cómo le va Don Mario? Así es, ahí lo vemos a Loyola con una camiseta parecida a la de Banfield, ¿no? Sí, 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 porque era local criollos y usted como sabe tienen uniformes similares, ¿cómo salía criollos? Con corredor al arco de Sousa, Cape, Pernilla, Aguilar, Nova, Pérez, Albornoz, González, Borja y Marcano, el DT, Gabriel Bonito Así es, así salía criollos que tuvo muchas bajas, normalmente suele tener una plantilla más extensa no estuvo Bengochea, Serrano, Víctor Pérez por lesión, López, bueno algunas bajas que se sintieron en el conjunto venezolano y por su parte deportivo Loyola respondía con Rimaudo en el arco, Vargas, Juárez, Gómez, Orellana, Álvarez, Quinteros, Carrizo, Maciel y Barra, Bolaños dirige tácticamente Alberto Orellana, preparador físico Popper Popper, hay un youtuber que se llama Popper, ahí vemos el 3-3-1 con Carrizo como única punta señor Cano, le cuento, por favor, les pedimos a los dos equipos y a todos los equipos en general que no lleven gente al predio, sí, es importante cumplir con el protocolo nos llamaron la atención, había muchísima gente el domingo y se pone en riesgo que continúe el torneo si no se cumplen las medidas sí, nos llamaron la atención, tanto verbalmente como por escrito así que por favor, sigámonos cuidando entre todos la perdió Pernías, nos metemos en el partido Orellana, qué golazo tremenda la jugada de fútbol 5 de Papi Fútbol en una baldosa resolvió con derecha, se acomodó para la izquierda 1-0 nos movieron la cámara en la entrada en calor así es, ahí la vemos, un poquito corrida, bueno, se ve un poquito más de la mitad de la cancha eso también vamos a verle el lado bueno, bien por Orellana y que, miren, qué bien que se lo saca de encima del arquero y después define de zurda sí, resolvió muy bien, señor Cano sí, le quedaba bien el pantalón verde con esta camiseta además, estaba combinado hoy sí, 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 y mire, la buena combinación también acá que hace Loyola ¿quién más? Vargas, como siempre, por arriba si hay alguien al que hay que marcar en Deportivo Loyola en la pelota, quietes a Vargas, entró completamente solo buena la jugada de distracción yendo Carrizo al primer palo muchísima libertad para el joven defensor de Deportivo Loyola que siempre da que hablar y mira que respondía Criollos de zurda con Nova le cuento, hubo pocas situaciones, fue un partido muy trabado, muy hablado se cortaba permanentemente, poco juego difícil también para dirigir a Paranico así, porque le hablaban de todos lados claro, claro, sí, sí, se complica ese tipo de partidos minuto 20, Félix, Borja, juega, Criollos con José Pérez que busca el cambio de frente, anticipa bien y va nuevamente a la carga Criollos que intenta ilvanar una buena jugada acá perfecta, la pared de fina que está Helio me parece que salva con la cola Gómez a ver, la quiero ver de nuevo, vamos a ver acá en la repetición y le vemos la atenta mirada de Rimaudo cómo se ejecutaba la jugada vamos a ver ahí sí, sí, con un poquito más arriba le digo, esta fue una de las pocas jugadas que pudo concretar el conjunto de Criollos que no estuvo fino, no estuvo preciso y acá nuevamente Vargas gana por arriba otra vez muy solo el defensor 3 arriba Deportivo Leoyola que fue muy efectivo así es, había un rejunte ahí en el área de jugadores otra vez, se suelta Vargas cabezazo y adentro sí, le gana ahí, se anticipa sobre Pérez y ponía el 3 a 0 y nos vamos al complemento en un grupo que había ganado antes unas horas previas el conjunto de Panas FC así es, así es va a estar peleado el grupo sí, 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 es un grupo muy parejo Vanova, Cape el derechazo quedó el rebote Rimaudo ya está acá reclamaban penal Nico dijo que no que la pelota iba al tiro de esquina vamos a ver la repetición por poquito, se acercaba a Criollos que le costó en este partido lo tenemos acostumbrado a grandes partidos también se ve que hay muchas bajas en el equipo venezolano a ver si hay penal me parece que no no, para mí no hay penal no lo toca no hay punto de contacto con Gómez acá la producción congela la imagen le traba ahí con el guante el arquero Rimaudo y sí, coincido con usted le ha hecho muy buenos partidos qué golazo este de Vargas por favor es una jugada calcada al primer tanto esta vez definió no de cabeza sino con una tremenda bomba de derecha como nos tienen acostumbrados un bombazo tremendo tiene gran definición y se tendría que haber llegado la pelota a Vargas sí, sí, sí porque marcó tres goles porque marcó tres goles y le cuento que estaba estrenando botines en el entretiempo dije me compro botines y hago goles de cabeza bueno, en el segundo llegó Varitas así es, así es yo me tengo que comprar botines que vuelva a las canchas muy pronto sí, sí si usted tiene que volver a las canchas urgente señor Cando mire, acá lamentablemente es una jugada donde se lesiona a Pérez se le va a la rodilla le mandamos un fuerte abrazo esperemos que no sea nada de consideración pronta recuperación y a cuidarse también en la vuelta porque yo he sufrido lesiones de rodilla y son bravas activa tu modo deporte con MD Camisetas arroba MD Camisetas los podés seguir en Instagram fíjate toda la oferta que tienen de espectaculares diseños tanto de casacas como de hojotas pantalones buzos todo, todo, todo o en buzos creo que no pero hay un montón de cosas acá le digo mire esta jugada para mí acá debió cobrar indirecto Nico porque la hace bien Ronald el pase es para Carrizo intentan ahí ya domina la pelota Borja y se la entrega al arquero era indirecto sí, sí, sí se la deja y se rellena es un pase sí, totalmente sí, la reclamaron mucho Nico dijo que no uno de los pocos errores de acá del árbitro viene acá esta jugada es polémica el saque de banda el árbitro pita penal dice que hay una sujeción de González sobre el Toro Maciel le voy a ser honesto en cancha me pareció un penal muy dudoso pero acá mire la reiteración lo tiene tomado sí, necesitaba verla de nuevo porque así en cámara rápida no la llegué a ver y va Juárez va el morro va el ocho tremenda bomba para poner el 5 a 0 la dedicatoria para su mamá que falleció hace un mes le mandamos un abrazo muy cariñoso para Juárez abrazo grande para Juárez acompañamos en sentimiento buena definición en el penal sí, porque intuye lo que va a ser corredor de hecho se queda parado pero es tan fuerte el remate que por más que se quedó ahí no pudo contener esa pelota y acá reclamaban un golpe pero el árbitro dice que no que es con el hombro y va el Toro va Maciel que metió ahí el cuerpo y después la pelota se iba al tiro de esquina claro, lo que decía Nico es que no levante el brazo acá la vamos a ver la de Quinteros mire sí, sí parece que no no la llevo a ver bien parece que no hay codazo no, no, no no levanta el codo va la pelota y sí hay un roce con el hombro y eso es lo que justamente le dice el árbitro no marcó Maciel no, no marcó Maciel y le digo volviendo a la jugada del penal si pasan a mitad de la cancha nadie dice nada pero bueno como fue en el área una jugada que causó revuelo esta sí me pareció falta sobre Borja que no dijo el juez siga, siga dijo Nico y va Luquitas y va Ibarra y sigue y la pelea y ya está Orellana sí define Ibarra salva bien corredor atento el arquero bien por el 95 ahí corredor el arquero que se fue afianzando partido a partido ahí vemos la tira hacia un costado como manda el manual no había tiempo para más ganó Deportivo Loyola 5 a 0 ante Criollos